El Ibex cotiza plano pese al decidido avance de Repsol, Arcelor e Inditex con Telefónica desinflándose. Los de Payette vienen de anunciar la fusión de O2 con Liberty en Reino Unido. Además, han informado de una caída del 56% de su beneficio por el efecto divisa y los extraordinarios. IAGE y Arcelor también han rendido cuentas ante el mercado y también han publicado pérdidas millonarias por el virus. En Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha acordado mantener los tipos sin cambios. En Alemania, Merkel ha anunciado nuevas medidas para aliviar el impacto del brote. Finalmente, en Wall Street, los futuros apuntan a un rebote. Los índices estadounidenses vienen de cerrar en rojo tras el pésimo dato de empleo con más de 20 millones de trabajos en el sector privado, pérdidos a causa de la pandemia.